¡Suscríbete al canal! El jugador había firmado una gran temporada de debut en la división de honor del rugby español. Ahora regresa a Inglaterra donde ya estuvo sin tener mucha suerte, pues las lesiones y el COVID le amargaron la aventura. Pichardier se va a Inglaterra pero no cierra la puerta a volver al Alcobendas algún día. Jordi Jorba, integrante de la selección española de rugby, dio una entrevista a mi compañero Samuel Jurado para HA10. En ella cuenta cómo ha cambiado psicológicamente tras su grave lesión de rodilla y tras vivir el confinamiento en soledad, sus ganas de volver con la selección española y la situación de las ligas en Francia. A ver, han pasado nueve meses, casi diez. Tampoco va a ser el mismo. Quiero decir que yo interiormente he hecho mis trabajos y como jugador yo siempre estoy mirando en perspectiva para mejorar. Entonces no vais a ver el mismo Jordi porque en mi cabeza llega un nuevo Jordi mucho mejor, mucho más fuerte, mucho más preparado. Entonces mis expectativas son mejores. Para escuchar la entrevista al completo puedes hacerlo entrando en la sección de rugby de HA10.es. Puedes entrevistar a Isabel Rico, capitana de la selección española de rugby. En la entrevista nos cuenta el presente de la selección española pero también su prometedor futuro, la lucha del rugby femenino por lograr visibilidad, su experiencia como capitana de la selección y sus vivencias en Inglaterra. El trabajo que estamos haciendo estuviera de alguna forma remunerado económicamente porque a veces se pasa mal y al final hemos dejado de lado nuestros trabajos para dedicarnos a esto. Para ver la entrevista completa puedes hacerlo entrando en la sección de rugby en HA10.es. Las leonas han vuelto a competir después de 11 meses de inactividad. El combinado nacional volvió a los terrenos de juego y el nivel mostrado no puede ser más ilusionante. Vencieron con facilidad a un equipo formado por las estrellas de la liga española. Buenas sensaciones para iniciar el camino hacia la Eurocopa y el clasificatorio para el mundial. Conocer toda la información sobre el mundo del rugby como el fichaje de Mario Pichardier por los WAPS, entrevistas a jugadores de la selección española como Jordi Jorba o la capitana Isabel Rico y la actualidad de la selección española femenina de rugby puedes hacerlo en HA10 Televisión entrando en www.ha10.es. Gracias por ver el video.